Bueno, ya estamos aquí en la primera de nuestras entrevistas y es un gusto recibir al presidente municipal de San Felipe en Guanajuato, San Felipe Torres Mochas, como lo conocemos por acá, pero no es nombre oficial, Mauro Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí, Mauro. Gracias a ti, Armando, y gracias a toda la audición que nos permite llegar hasta sus hogares. Además, eres colega periodista también. Es cierto. El periódico que más circula ahí en San Felipe lo has mantenido por muchos años. Bueno, ahora del otro lado, en la parte de la política. ¿Cómo vas después de estos casi seis meses? Mira, Armando, creo que las cosas se han ido acomodando. Desde el principio teníamos la visión de que empezando el año las cosas iban a ser un poco más fáciles, más llevaderas. En términos de política en el ayuntamiento, primero que nada. Así es. Pues venimos de varios gobiernos de diferentes partidos. Entonces, esta es la primera vez que este partido está... Llegas por el verde, Mauro. Así es. Pero más bien siendo líder de un grupo ciudadano, ¿no? Así es. Sí. Yo pienso que fue el trabajo de 23 años que tengo que regresar a San Felipe, en donde la gente se fijó en esta propuesta. Y siempre me he manifestado como una persona de la sociedad civil. He representado varios cargos en la sociedad civil y creo que eso finalmente lo reconoció la ciudadanía. ¿Estás tratando de gobernar sin inclinarte? O sea, ¿tus regidores no los estás viendo como los del PRI, los del PAN, los del VERDE, los del PRD? ¿Los agarras más o menos como funcionarios electos y responsables? Efectivamente. Desde mi posición como informador, pues esa era la visión que teníamos. Y ahora estamos tratando de... la llevamos a la práctica. De que, bueno, pues ya fuimos electos y estamos los 10 regidores, el síndico y un servidor. Y creo que todos tenemos que buscar la forma de dar resultados a la ciudadanía, más allá de colores. ¿No te entregaron un municipio con muchas broncas financieras? ¿Cómo recibes? Creo que los cambios que se dieron en todo el Estado ocurrió lo mismo en San Felipe. Yo siempre he manifestado que cuando cambia el gobierno del mismo partido al que viene, que es el mismo partido, que fueran de un partido al mismo partido, pues son difíciles los cambios. Imagínate cuando es de un partido a otro partido y en este caso... A veces son peores los pleitos de familia, hemos visto. Es cierto, ha ocurrido. Pero bueno, fuiste un crítico fuerte de la anterior administración, del alcalde Federico, se me olvidó su apellido. Velázquez. Velázquez. ¿Cómo encontraste las cosas? ¿Hay cosas que componer o puedes agarrar y empezar a trabajar en nuevos proyectos? Porque las cosas están razonablemente bien. Mira, en ese sentido es más o menos lo mismo que te decía. A veces hay dificultades en los cambios de gobierno, sobre todo porque muchas veces... Pero nada que llegue a ser una cuestión de fincar responsabilidades. No, la verdad es que... Operativos de complejo. Sí, nada más. Las situaciones que se presentaron fueron en ese sentido de operatividad y bueno, tuvimos que apretarnos el cinturón como en varios municipios. Así está León, así están varios municipios. Pero al final de cuentas estamos aquí y con un proyecto de dar resultados y de trabajar con un gobierno que sea, pues, muy eficiente. Hay fuertes expectativas puestas en ti por parte de tus conciudadanos en San Felipe. Sí vas a poder responderles con todas las limitaciones que hay presupuestales y el momento económico que vive el país. ¿Cómo ves las cosas? Sí, efectivamente creo que vamos a dar resultados. Estamos trabajando cada día para que así se den las cosas. Precisamente lo que tú mencionabas, el haber estado del otro lado de la mesa como críticos, eso nos permite una visión diferente. No se te va a olvidar, ¿verdad? Efectivamente. Dicen que luego se les olvida muy fácilmente. No, eso que vimos, las deficiencias que pudimos haber visto en algunos gobiernos, ahora estamos tratando de que no se repitan. Y sobre todo, te digo, ser gobierno eficiente de resultados, en eso nos estamos enfocando. ¿Con qué empiezas en 2016? ¿Qué puedes lograr en este año? Mira, en 2016, primero te debo de decir que tenemos el apoyo irrestricto del gobierno del Estado, de igual manera del gobierno federal, de nuestros diputados, tanto en el caso del coordinador de la fracción, tengo que decirlo, del PRI en la Cámara de Diputados Federal, Ramírez Nieto, todo el apoyo, de la misma manera de nuestra diputada Angélica Casillas, de nuestro distrito, hemos visto mucho respaldo. Entonces, eso nos permite ver que las posibilidades de obras y de beneficios, de acciones para San Felipe son muchas. De verdad, ayer todavía tuvimos una reunión, perdón, fantier, con la delegada de Cedesol, en donde todo el respaldo para San Felipe, que, bueno, por sus dimensiones, nos causa dificultades para dar respuesta a las expectativas que tiene la ciudadanía. Pero con todo este apoyo que estamos viendo y que estamos recibiendo, vamos a dar esos resultados que tú mencionabas. Tu presupuesto normal, pues, muy magro para obra pública. Yo creo que se va mucho en gasto administrativo. Sí, mira, nuestro presupuesto general anda cerca de los 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, pues, se reparten en el fondo 1, en el fondo 2, del ramo 33, y el gasto corriente es algo así como 115 mil, 115 mil millones, 115 millones de pesos. O sea, si traes para hacer obras de margen. Una de las cosas y una de las propuestas que hicimos en su momento y que la gente vio bien es la de tratar de ir reduciendo paulatinamente el número de empleados que en este momento asfixia a la administración. Hemos estado trabajando desde el primer día, no cortando cabezas como mucha gente piensa, sino hablando, claro, con los empleados. El trabajo aquí está. Vamos a darle resultados a la ciudadanía, porque si no hay resultados ni la disposición al trabajo, pues, lo más seguro es que nos pidan la renuncia a ellos y a un servidor toda vez que... Si cortas una plaza producto de que no esté dando resultados, ya no la reemplazas. Lo que estamos haciendo es que por cada dos plazas, reponemos una, por cada dos plazas que se van liberando. Algunos son por voluntad propia. Estamos tratando de respetar todos los derechos de la gente como trabajadora del municipio. Y hasta ahorita, bueno, pues, a veces se han tenido que ir por gente, algunas personas que lo han solicitado y algunas otras que, pues, no aportan a la administración. Que por el contrario ven esto más político y obstaculizan. Pues, es que el PAN dejó sus gentes, el PRI dejó sus gentes. Así es. Pero fíjate que una de las cosas que estamos nosotros haciendo, le estamos dando su lugar como personas. Y te puedo decir que en la administración hay directores de diferentes corrientes políticas. Te puedo decir que hay varios directores del PAN, hay varios directores del PRI, igual gente que llegó con nosotros. O sea, estamos tratando de que lo mejor de San Felipe esté sirviéndole desde la administración, más allá de colores. Con la obra pública del Estado, ¿cómo te va? Bien, en principio con la CEAG, perdón, Conchita, magnífica persona que ve las necesidades en el municipio más grande del Estado, con el gobierno del Estado de igual manera. Te comento que el día de hoy estamos, aprobamos hoy la donación de un terreno para la construcción de un CAICES, el gobernador... Un centro de salud, como les conocíamos antes, ¿no? ¿Cómo? Un centro de salud. Un centro de salud exclusivamente para la atención primaria con la intención... En la cabecera. En la cabecera. Con la intención de que ahorita donde funciona el CAICES y el hospital, pues quede libre para la atención exclusivamente como centro hospitalario. Entonces, la verdad, hemos tenido mucho apoyo de parte del gobernador. Ha estado en dos ocasiones en San Felipe y el día 15 precisamente estará nuevamente visitándonos porque nos lo ha expresado. Tenemos que atender a este municipio tan grande y tan lleno de carencias, pero con espíritu de salir adelante. ¿Se beneficia de alguna manera del boom industrial que vive Guanajuato-San Felipe? ¿Tienen pensado algunas empresas instalarse por allá? ¿Hay facilidades de tu parte? Están en el eje carretero, ya con la nueva carretera asilada a San Felipe, que va al norte, ¿no? Sí, efectivamente. Que ni la nueva carretera, pues, pero reciente. Sí, en este momento estamos afinando un convenio de adhesión para desarrollar un parque industrial. Siento que la próxima semana ya estaremos firmando ese convenio para poder desarrollar ese parque. Toda vez que nuestra posición en el mapa es privilegiada, ya que estamos a 70 kilómetros de la General Motors de San Luis Potosí, estamos a 70 kilómetros de la General Motors de Silao. Muy cerca de BMW, ¿dónde va a estar BMW en Villa de Reyes? BMW, estamos cerca de Ford, estamos cerca de Mazda, estamos cerca de Volkswagen, estamos a 160 kilómetros de Querétaro, en donde se desarrolla tecnología aeroespacial, que también ya la vamos... Toyota, que va a estar ahí en Apacio del Grande. Así es, y ahorita ya el gobernador nos acaba de anunciar que habrá también un centro aeroespacial aquí en el puerto interior. Entonces, la verdad es que tenemos que aprovechar... ¿Cuántas hectáreas para el parque? ¿Cómo? ¿Cuántas hectáreas este parque? Tenemos 65 hectáreas, que en un principio estamos planeando desarrollar 25 como primera etapa, y después vendrá una segunda y una tercera. Es un... Inversión privada, pero ¿cuál ayudan ustedes? Así es, es una inversión privada, vamos ahí en coparticipación el municipio, porque tendrá un beneficio posterior cuando primero se nos pagó ese terreno al costo que lo había adquirido la anterior administración, pero además, también te lo debo de decir, en este proyecto la anterior administración planeó que se le diera una cantidad por metro cuadrado de la venta que se realizara del parque. ¿A cambio de infraestructura o algo? No, simplemente esos fueron de los acuerdos que se proyectaron y hoy los estamos reafirmando. El tema de la seguridad, Mauro, ¿cómo les pega? ¿Ustedes no dejan de estar en una frontera del Estado, no? Efectivamente, sí, somos una frontera y en ese sentido pues tenemos el apoyo de Susemo. San Felipe tiene como todo el Estado problemas de seguridad, sin embargo nuestros índices son de los más bajos. San Felipe tiene una característica que difícilmente se repite en todo el Estado. Nosotros tenemos un cuerpo de seguridad municipal o de prevención, policía preventiva. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen presencia permanente. El Ejército tiene allí un destacamento que los fines de semana sobre todo nos apoya en patrullar y tenemos una policía rural que no la tiene en otros municipios. ¿Municipal? Sí, entonces esa policía rural es más bien apoyada por el Ejército. El Ejército es quien les faculta para portar armas y para sus actividades. Es como los ciudadanos rurales que se desconocen. Así es. Entonces eso nos ha ayudado bastante. ¿Por el tema del avijato o por qué? Bueno, precisamente la extensión de nuestro municipio nos ocasiona dificultades para cubrir en todas las comunidades. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de la Laguna de Guadalupe o San Pedro del Moloyán, que tenemos que cruzar Ocampo y dar vuelta para llegar a esas comunidades. Entonces nos tenemos que valer de todos esos elementos y gracias a ello las cosas caminan mucho mejor. ¿Cuánta población en la cabecera y cuánta en las comunidades? Tenemos cerca de 30 mil habitantes en la cabecera municipal y tenemos 80 mil habitantes en el medio rural. Lo cual encarece mucho la atención, los servicios, la propia seguridad, etc. Es cierto. ¿Por la dispersión? Sí, tenemos que… Nuestras comunidades, las más alejadas, están a una hora y 15, una hora y 20 minutos. Mauro, finalmente seguiremos platicando sobre cómo vaya evolucionando tu gobierno en San Felipe, pero una curiosidad personal. ¿Cómo le haces con el periódico El Tiempo ahora que eres alcalde? ¿Sigue saliendo? ¿Qué pasa si te critican en El Tiempo? ¿Vas a correr allá? No, lo han hecho y les agradezco que tengan… Porque es el único medio de expresión y además con una gran credibilidad, un periódico que con mucha regularidad está circulando, ¿no? Sí, así es. Circula lunes, miércoles y viernes. Con mucho arraigo, me consta. Sí, tiene 23 años en la calle y primero, quienes nos dedicamos a la comunicación, también debemos de entender, de ser receptivos a la crítica, entender que las opiniones pueden ser diversas y que también nos podemos equivocar. Lo que no se vale es que muchas personas utilicen medios para mentir. Creo que como periodistas entendemos que hay ética y que para publicar algo tenemos que probar las cosas y… Exhibir argumentos o pruebas contundentes. Pero cuando las cosas se dan en el sentido solamente de golpear, pues allí o difamar, porque no hay bases. Te quiero decir que hay un medio que acaba de aparecer, tiene poco en donde se nos ha estado criticando, pero más bien sin fundamentos. Hace algunos días, como ciudadano sanfelipense, me interesa el bienestar de cada uno de los sanfelipenses. He estado en algunos hechos lamentables donde han fallecido personas y hace días me notificaron de uno y trato de estar con ellos, como sanfelipenses merecen mi atención. Pero, ¿accidentes o crímenes? Sí, accidentes de personas que han fallecido en accidentes automovilísticos y ahora mencionan que ando reporteando. La verdad es que como persona que estoy a cargo de la administración pública, nos duele cuando una persona fallece. ¿Usted es presente para dar una condolencia o algo? ¿O para ver en qué puedes ayudar? A ver en qué podemos ayudar, porque ha ocurrido en varias ocasiones. Por ejemplo, hubo un accidente en donde fallecieron tres personas. Además, estuvimos acompañándolos porque tres personas de una familia es grave, hijos pequeños. En ese caso también, cada noche trato de estar, si tengo un poco de tiempo, trato de estar en las clínicas, viendo qué podemos hacer. Mi esposa me acompaña en muchas ocasiones. ¿Del periódico te retiraste un poco? Mi hijo está a cargo del periódico. Y de igual manera hay críticas y son bienvenidas, porque entiendo que son con el afán de que se digan las cosas para que se corrijan. Vamos a estar siguiendo el tiempo, Mauro. Muchísimas gracias por aceptar esta charla, por venir desde San Felipe. Y bueno, éxito en lo que estás emprendiendo y ojalá todo salga muy bien de acuerdo a tus planes también. Claro que sí, y responder a la confianza que la ciudadanía nos depositó. Ellos, los ciudadanos, no se equivocan. Ellos saben quiénes son las personas que pueden sacar adelante los proyectos y si la depositaron en nosotros, vamos a darles resultados. Más después de tantas administraciones ahí que han dejado mucho que decir, tú lo sabes bien, entonces sí, tienes un gran compromiso. Sí, en concreto, queremos ser un gobierno serio, responsable, que represente dignamente a los sanfelipenses. No queremos más gobiernos, no seremos un gobierno que agreda a los propios ciudadanos como ocurrió en otras ocasiones. El compromiso es trabajar y hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Mauro Gutiérrez es presidente municipal en San Felipe, Guanajuato. Esta entrevista hasta aquí. Vamos a platicar de vóleybol. Cuando regresemos después, el contralor ex-contralor de León, Alberto Padilla Camacho, está aquí para aclarar muchas cosas del debate público en la ciudad de León. Regresamos.